Desde Lewis Wilson en 1943 hasta Robert Pattinson en nuestros días, pasando por Adam West, Michael Keaton, George Clooney, Christian Bale y otros, hemos disfrutado, y no tanto en algunos casos, las muchas versiones del hombre murciélago a través de la pequeña y gran pantalla. Pero tal vez no sepas que hubo películas de Batman que fueron planificadas pero no pudieron llegar a la sala de rodaje debido a diversos inconvenientes. Es por eso que en este video te muestro 10 películas de Batman que nunca pudieron realizarse. Número 1. Batman 3 con Robin Williams Dirigida por Tim Burton como las dos anteriores, esta secuela pretendía, en primer lugar, terminar una trilogía junto a Batman y Batman Returns. Y en segundo lugar, mostrarnos la transformación de Harvey Dent al villano dos caras. Para el reparto algunos iban a repetir su papel de películas anteriores y otros serían caras nuevas en la saga. Michael Keaton como Batman, Michelle Pfeiffer como Catwoman, Billy Dee Williams como Harvey Dent, Marlon Wayans como Robin y para el papel de Edward Nygma, el acertijo, el elegido era nada menos que la fallecida leyenda Robin Williams. La tercera entrega del Batman de Tim Burton finalmente no sucedió por la baja recaudación en taquilla para Batman Returns, la cual Warner argumentó que tenía un tono muy oscuro para hacer una película de superhéroe. Así que Burton salió de los proyectos de Batman y Warner y le dieron las riendas del hombre murciélago a Joyce Schumacher. El resultado fue el que ya sabemos y muchos quieren olvidar. Luego de Batman Returns, la siguiente propuesta para Michelle Pfeiffer en Warner fue una película en solitario de Catwoman. Pfeiffer ya había moldeado al personaje haciendo algo muy importante con este para la gran pantalla. El problema estuvo, según dijo el propio director del guión, John August, en uno de los ejecutivos del proyecto. August, quien también escribió los guiones de Big Fish y El cadáver de la novia, comentó vía Twitter Catwoman en 1998, secuela, de nuevo con Michelle Pfeiffer. El productor está muy animado, tras la presentación, un ejecutivo insiste en que tiene que ser Sarah Michelle Gellar y tiene que salir lavándose el cabello en una escena. Y después me enseña el tráiler de Matrix. Por un lado era comprensible que Michelle Gellar fuera la escogida como la principal candidata para la próxima película de la sexy villana, ya que en ese momento su fama se incrementaba debido a la popular serie Buffy la cazavampiros de Josh Whedon. Sí, ese que destruyó la Justice League de Zack Snyder. Pero ya no podíamos imaginar a otra Catwoman que no fuese Michelle Pfeiffer. El proyecto fue abandonado y retomado años más tarde en una película nefasta de Catwoman, protagonizada por Halle Berry. Fue un fracaso total, siendo una de las peores películas del siglo XXI, y la cual, hasta la misma Berry, prefiere no recordar. Número 3. Batman desencadenado. Con Nicolas Cage y Corny Love. Antes del estreno de Batman y Robin con George Clooney, Chris O'Donnell y Alicia Silverstone, los estudios de Warner ya planificaban una quinta entrega del Batman de Joyce Schumacher, como si Batman Forever no fuese suficiente destrucción al personaje por parte de Schumacher. Pero esta vez, con un sideral elenco. Para los personajes de Batman y Robin continuarían Clooney y O'Donnell. También lo harían Uma Thurman como Poison Ivy, Arnold Schwarzenegger como Mr. Freeze, Tommy Lee Jones como Los Caras y Jim Carrey como El Acertijo. Las sorpresas de lujo serían Michelle Pfeiffer repitiendo como Catwoman y Jack Nicholson como The Joker, quien también estaría acompañado de Harvey Quinn, que en este proyecto sería su hija y no su novia. Para el papel de la desquiciada Quinn, la producción tenía en la mira a Corny Love, la viuda del fallecido cantante del grupo Nirvana, Thor Cobain. La cereza de este helado iba a ser Nicolas Cage como El Espantapájaro. La única condición para que esta megaproducción se realizara era que dependía del éxito del film Batman y Robin. Ahora sabemos por qué Batman desencadenado ni siquiera comenzó su rodaje. Número 4. Robin con Chris O'Donnell y Alicia Silverstone. El spin-off del Chico Maravilla que iba a ser protagonizado por Chris O'Donnell y Alicia Silverstone fue otra de las víctimas del fracaso de Batman y Robin. Robin ni siquiera pudo llegar a preproducción. Número 5. Batman Dark Knight. En esta secuela de Batman y Robin, ya parecía que Warner planeaba mantener distancia con George Schumacher debido a sus fracasos anteriores, pero mantendría a los mismos actores. Un Batman ya retirado de las calles y un Robin floreciendo como vigilante nocturno y enfrentado a villanos como El Espantapájaros y Man-Bat. Pensaron en hacer una trilogía con Harley Quinn en la segunda entrega. Esta trilogía se basaría más en la ascensión de Robin a Nightwing que del propio Batman en sí. Número 6. Batman Beyond. Remake Live Action con Clint Eastwood. Quienes hemos visto la serie animada, sabemos que es de las mejores en la historia. Para esta película la exigencia era tener a Clint Eastwood como el ya jubilado Bruce Wayne, lo cual hubiese sido excelente como elección, porque si hay alguien que se parece en todo a un Bruce Wayne de la tercera edad, ese es el duro Clint Eastwood. Lástima que nunca pudo hacerse realidad. Número 7. Batman Año 1 con Joaquin Phoenix. Esta película se inspiraría del maravilloso cómic de Frank Miller con Darren Aronofsky como director. El mismo Miller se encargaría del guión y según Aronofsky, Joaquin Phoenix sería Batman. Hasta ahí todo estaba bien, pero con Warner siempre hay una opción oculta que casi nunca es una buena opción. La empresa del contenedor de agua prefirió a Freddie Prinze Jr. y el guión fue reescrito por George Widow. Sí, ese que destruyó la Justice League de Zack Snyder. Y también por la Swachowski. Al final del día el proyecto fue cancelado. Número 8. Batman vs Superman con Colin Farrell y Jot Loud. En el año 2003, en las oficinas de Warner, ya corría la idea de hacer un enfrentamiento épico entre los dos más grandes superhéroes de la historia. La historia y el guión serían escritos por el ganador del Oscar, Akiva Goldsman. Irónicamente, el mismo que escribió los libretos de las películas peor puntuadas en la historia del Vigilante de Gotham. Batman Forever y Batman y Robin. El director sería Wolfram Peterson de la historia sin fin. Colin Farrell como Batman y Jot Loud como Superman. Número 9. The Dark Knight Rises, última de la trilogía de Nolan. Con el superéxito de las dos primeras películas del Batman de Nolan, Batman Begins y Batman Dark Knight, la propuesta de Warner para el director era la de tener a Leonardo DiCaprio como Eduardo Enigma para la tercera entrega y cierre de esta grandiosa trilogía. Como siempre, Warner se fijó en DiCaprio por sus números taquilleros en la película Inception, también dirigida por Christopher Nolan. Pero el director al final decidió escoger a otro villano con otro actor, como fue el caso de Bane, interpretado por Tom Harrell. ¿Fue la mejor decisión? Nunca lo sabremos. Número 10. The Batman con Ben Affleck. Antes de que Robert Pattinson apareciera en el radar de Warner para hacer la película de Batman, ya se unaba Ben Affleck para el papel por su gran desempeño como el Caballero Oscuro en Batman vs Superman y Josh Tisley. Affleck iba a ser el director, guionista y protagonista de la cinta, pero al final se diluyó toda intención por parte del actor y fue Matt Ritz que terminó dirigiendo la última entrega, hasta ahora, del Hombre Murcielan, con Robert Pattinson como protagonista. Espero que este video haya sido de tu agrado, no olvides suscribirte y dar like. Nos vemos en el próximo video. Bye bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!